Y tenemos muchísimo más, muchísimo más teatro independiente, más talento, más texto dramático, bien nutrido de clásicos, de autores verdaderamente emblemáticos, icónicos y actores rosarinos de primer nivel. Todo eso y muchísimo más nos vamos a encontrar con Tonem Lagranja, que durante este mes, todos los viernes, estará en Espacio Bravo, pero muchísimo más nos contará su productor, que también es un actor de largo, largo recorrido, está aquí con nosotros. Tengo el placer de presentar a Leandro Dotti. ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Bien, muy bien. Gracias por venir. Leandro, un placer que estés acá. Gracias a vos. De verdad. Bien, están a full con Tonem Lagranja en este momento, es obra que ya se estrenó en el 2019, aproximadamente, sí, 2019. En agosto. En agosto del 2019. Y ahora volvieron, volvieron nuevamente a los escenarios con esta propuesta. ¿Qué es lo que implica todo ese desafío de reestrenar una obra post-pandemia? Totalmente es eso. Fue reestrenar la obra porque estaba planeada hacerla durante el 2020 y se hizo esperar porque todos atravesamos una pandemia, así que ahora nos abocamos a llevar otra vez a los teatros esta versión de Tonem Lagranja de la mano de Aquiles Pelanda, su director y también protagonista de la obra. Así es. Entonces, nos encontramos en un escenario que nos lleva a un lugar inhóspito, a un lugar donde podemos decir que impera una suerte de sensación atroz de vacío y este personaje se encuentra confundido y muchas historias se van a entrecruzar, están amalgamadas. Totalmente. Tom es un muchacho que llega de la ciudad por motivo de la muerte de su pareja y se encuentra al llegar a la granja con la madre del muerto, con su hermano y se anoticia de que ellos no tenían ni idea de su vida, de la vida que llevaba en la gran ciudad. Así que ahí empieza a desenvolverse como una red de mentiras que se van descubriendo. Es una obra escrita de manera increíble, con muchos pasajes de poesía, pero a la vez trata una historia bastante cercana, realista y dramática, pero no deja de tener un humor así bastante negro por momentos en la obra, lo cual a eso le da a la obra una frescura muy buena que hace mucha relación con el espectador. Se conjugan acá muchas pulsiones emocionales, también podríamos decir la cuestión del humor negro, hablando de esa cuestión de comicidad, el drama, ni hablar, se conjuga muchísimo ahí. ¿Cómo se logró eso? ¿Cómo se logró generar eso en escena que es complejísimo? Bueno, la obra habla de la muerte, habla de la violencia homofóbica, eso es en lo que hace pie la obra y a través de eso habla de la mentira, habla de la mentira, de la violencia. Y ahí el texto es clave, el texto está muy bien escrito por Michel Mardouillard, que es un autor canadiense, un autor que tiene proyección internacional, es una obra que se hizo en un montón de lugares del mundo, en Europa, en América, y esta es la primera versión de la obra en Argentina. Y la actuación es lo que hace que todo eso funcione, dirigido por Aquiles, que se encarga de que todo eso confluya, se articule, y además se encargó de que haya una versión argentinizada de la obra, porque el lenguaje, más allá del idioma, está tratado con cuestiones que tienen que ver con la idiosincrasia del país. Así que es una obra divina que trata de muchos temas. Ahí vamos, no se reduce solamente, si bien hay una suerte de leitmotiv, y hay un lugar en donde hace foco, no se reduce únicamente a una sola temática, sino que toca a diferentes aristas, como por ejemplo, ¿cuál es? La muerte, la muerte, la violencia inca familiar, la violencia entre madre e hijo, las relaciones, habla de todo eso, pero de una manera muy cercana, donde el espectador puede empatizar con eso. Además de lo obvio que es teatro independiente y que se logra que el espectador esté muy cerca de los actores, eso hace que podamos conectar de otra manera. Tal cual. ¿Y qué implicó el desafío de meterse, no solo con esta obra, Tomé la Granja, sino con el autor? Sí, es un autor internacional, así que Aquiles ahí tuvo un trabajo muy arduo en su momento, ya hace varios años, de poder conectarse con eso. Él pudo ver la película, porque es una obra que se llevó al cine por Xavier Dolan. A él le había gustado muchísimo la película, se fanatizó con eso, después descubrió que era una obra de teatro y pudo conectarse a través del traductor, que es Boris Schoeman de México, el traductor al español, pudo conectarse luego también con Michel. Y esa fue la dificultad, llevar una obra que fue escrita en otro país, poder conseguir los derechos de esa obra. Pero todo eso lo llevó a él a tener una relación de muchísima amistad, tanto con Boris, que es el traductor, como el autor Michel Margullard, que de hecho en el 2019 se acercó a Rosario a ver una de las funciones de Tom. Así que eso fue... La dificultad fue desconectar con eso, poder hacer la adaptación, argentinizar la obra, porque como te dije antes, Aquiles no se quedó solamente con la versión al español, que de hecho lo hizo un mexicano, sino que tuvo que él junto al equipo poder adaptar determinadas cuestiones a la idiosincrasia de nuestro país. Ahí vamos, es un trabajo completamente artesanal, podríamos decir. Sí, 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 totalmente. Más teniendo en cuenta que es teatro independiente, cómo hacer una obra que en su gran mayoría, en donde se hizo, fue comercial, cómo llevarla al teatro independiente local. Así que fue un laburo que hizo Aquiles y diría que lo hizo con mucho éxito. Ahí vamos, ahí vamos por eso. Están nuevamente en cartelera y ese es otro desafío. La cuestión de desarrollar teatro independiente aquí en la ciudad de Rosario, porque hay muchísimo talento, como dije al principio en la presentación, al comienzo. Muchísimo talento, muchísima astucia, sagacidad, solo que muchas veces los recursos son pocos. Totalmente, sí. El trabajo del teatro independiente en la ciudad es de riesgo, diría yo. Ahora hay una explosión que es muy positiva, luego de la pandemia, es como que hay muchas propuestas, pero es dificultoso, es un trabajo a pulmón. Uno se encarga desde la producción a hacer todo con mucho trabajo. Y bueno, así que convocamos al público a que se acerque a los teatros, no solamente a Bertón en la Granja, en Espacio Bravo, sino a que vea las propuestas artísticas que hay en la ciudad, en el teatro, en la música también. Pero sí, es un desafío, pero lo llevamos con orgullo, con mucho deseo. Hay mucha prepotencia de trabajo. Se labura mucho para poder llevar la creatividad del talento de acá de la ciudad a los teatros. Así es, y hablando del talento de la ciudad y de la prepotencia de trabajo, vos estás en varios proyectos. Entonces, actualmente, yo recuerdo que el año pasado lo fui a ver a vos y a Aquiles Pelanda haciendo La Moribunda de Urlapilleta, que me pareció una obra maestra, sublime, me pareció lo que vi con muchos momentos, hasta cuadros musicales, me pareció fabuloso. Ahora están pensando en reponerla, en volver. Sí, el año pasado llevamos con Aquiles, que es el director de Tom, y juntos hicimos esta versión de La Moribunda, la cual actuamos y dirigimos. Y sí, la idea es poder, en algún momento del segundo semestre del año, poder llevar otra vez a la escena rosarina algunas funciones de La Moribunda. Por lo pronto, en junio vamos a estar en microteatro, haciendo una micro obra escrita por mí, que se llama Consorcia Tijeras. Una comedia, un poco con la estética ochentosa del underporteño. El paracultural. El paracultural, intentamos llevarlo así, mancharnos un poco de esa impronta. Así que sí, producimos, estamos produciendo mucho y generando nuevas propuestas. Así es. ¿Y en qué más estás? O sea, estás en el microteatro, planificando, hipergeñando, ahí craneando a La Moribunda, con Tom en la Granja y algunas otras cosas que tengas en mente. Estoy escribiendo alguna obra más, estoy aprendiendo a escribir. Lo de micro, de hecho, es mi primera obra que se va a hacer. Y ahora intentando escribir un unipersonal, laburando mucho en eso. Pero bueno, en este momento, abocado a Tom y planeando, con Tom en la Granja, poder hacer más funciones durante el año, no solamente en Espacio Obrado. Vamos a ver si se da y a ver si podemos ir a algún otro lugar del país con Tom. Que es la primera versión argentina de la obra. Y ahora me parece que estaría muy bueno poder hacerla girar un poquito. Y que inclusive el mismísimo autor, como vos contabas, quedó embelezado con esta versión que hicieron de su obra. Porque muchas veces los autores sucede que tal vez son un poco celosos, tienen cierto recelo un poco de lo que es su obra. Claro, es entendible que ellos cuiden su laburo. Claro. Son textos salidos de él, de su cabeza, y está bueno ser cuidadoso. Pero la verdad es que Michel ha tenido unas devoluciones súper humildes hacia nosotros. Tuvo comentarios súper positivos acerca de las actuaciones. Tuvo recomendaciones para con Aquiles. Y sí, es de una generosidad muy grande su trato hacia el elenco. De hecho, bueno, como dije antes, Aquiles quedó con una relación de amistad y trabajo. Porque Aquiles pudo seguir en contacto. Y de hecho, hizo una lectura dramatizada de su nueva obra en México, junto a Boris. Pero sí, Michel vino en el 2019, compartió momentos con el elenco. Salí a comer, conocí el Rosario. Así que nosotros, para con él, estamos muy agradecidos por estar en contacto con nosotros. Claro. Y volviendo sobre todo a Tom, que lo estamos hablando, ¿qué fue lo más insólito que se dio a lo largo del montaje de toda esta obra? Me parece que tiene que ver con el laburo que le conllevó a Aquiles poder encontrar una escenografía. La obra tiene una dificultad, sí, técnica, que tiene que ver con que la obra transcurre en diferentes espacios de esa granja. Bueno, ¿cómo hacer para que eso suceda? Teniendo en cuenta, otra vez que esto es teatro independiente, no es fácil pasar de una casa a una habitación, a la granja, a un establo. Bueno, ahí se conectó con un montajista, que es Danilo Fermín, e idearon juntos esto que para mí es insólito en el Teatro Rosarino, que es cómo hacer eso, esa escenografía. Y contamos que ahí se ve en una foto con una escenografía que gira, es giratoria, entonces transcurre la escena, está la casa, la habitación, el establo, y durante toda la obra esa escenografía gira para mostrar estos diferentes espacios. Y además los actores se encargan de que eso gire y eso es usado como un elemento dramático, lo cual eso para mí es insólito y es muy poderoso de la obra, el uso de la escenografía. Bueno, es otra cuestión puntual también, que me estás brindando otro detalle crucial para que me suscite también ese deseo más todavía de ir a ver la obra, la cuestión escenográfica, porque es difícil encontrar ese tipo de escenarios que resuelvan, por supuesto, también. Claro, claro, y de manera tan especial durante la obra que también se resignifica la escenografía y se convierte en un objeto dramático, un símbolo. Ahí vamos. Entonces vamos a estar ahí viendo, Tom, en la granja, decime qué días y decime en dónde, Leandro. Estamos todos los viernes de mayo a las 21.30 en Catamarca al 3600, esto es Espacio Bravo, las entradas las puedes conseguir en las redes sociales de Tom, tanto en Instagram como en Facebook, tomenlagranja.arg, ahí se conectan con nosotros y las entradas vía Instagram están con descuento, así que los esperamos a todos para recibirlos en el teatro. Genial, genial. Junto a Aquiles Pelanda, Leandro Yosa, recordame el lector. Paula Lurasky y Lucía Dominicini. Y con la producción de Leandro Dotti, que ya vas a venir a contarnos más proyectos y más de tus aventuras. Buenísimo. Muchísimas gracias por el espacio que es tan necesario para nosotros. Muchísimas gracias a vos, a todos ustedes. Ahí estaremos viendo Tom en la granja todos los viernes de mayo. Seguimos en breve con más Somos Ecos después de esta pausa.